¡Aquí va el código! El rostro indignado del presidente Santos durante el cara a cara con el presidente Maduro en Quito tiene una explicación. Se la dio hoy la canciller María Ángela Holguín a nuestro director Juan Roberto Vargas. Yo creo que el presidente Santos tiene la cara en la que tenemos la cara todos los colombianos en todos estos días. O sea, como... Es decir... Como de indignación. Y continúa la polémica por el video promocional de Colombia en el que no aparece Cartagena. Este video, que ganó el concurso ante la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo, no incluyó a La Heroica como uno de los sitios más emblemáticos y turísticos. El tema tiene indignados a los cartageneros y sus autoridades. ProColombia, responsable de promocionar al país, explicó que el video ganador muestra ferias y fiestas de otros destinos porque Cartagena, a diferencia de las otras ciudades, tiene un propio video de circulación mundial. Cartagena inspiró la mente... Mientras en La Picota crecen los escándalos por privilegios, rumbas y decomiso de whisky comprado por ex directivos de Interbolsa, en la cárcel modelo los presos con mayor capacidad económica posan de niños buenos y juiciosos. ¡Mírenlos! Este es Charlie de England. ¡Muy bien conocerte! Este es el señor Milton. El señor Leonel. Hola. El doctor Luis Guinard. ¿Cómo estás? Estamos acá todos. Mira nuestra comidita. ¿Qué es Félix? Dime que hace falta el vino. Y ahora yo. Y yo. ¡Hola! La idea la dejan bien clara. No quieren perder los privilegios, que no se comparan, por supuesto, con los de los presos modelo de La Picota. Y con la renuncia de María Mercedes Maldonado a la alcaldía de Bogotá, cinco mujeres cerraron filas en torno a un nombre, el de Clara López del Polo. Aquí están. Clara, Aida Abella de la OP, Albaluz González del Partido Conservador, Clara Pinillos, ex senadora liberal, y María Mercedes Maldonado del Progresismo. La alianza la firmaron a los pies del monumento de policarpas a la barrieta, La Pola. Y el recomendado de código, el primer festival de aves del Tolima, que va hasta el 27 de septiembre en Ibagué. El país invitado, Perú. La región invitada, La Guajira. El Tolima, recordemos, es uno de los departamentos que tiene mayor número de especies de aves. Hasta aquí, El Código Caracol.